Buenas noches para mi chinita junior Y que viva y que reviva la soltería Y como dice la chinita, si quiere ir, que pague ¡DICEN! ¡Ya que juegue el control, papi! ¡SALÓN! ¡El famoso Messi! ¡El famoso Wenshin! Siempre con la patria El abrazo ¡Bailamos! Se llama el pájaro Sison Para echar el morro bien, yo El tuyo perro se queda en la escobadón ¡DICEN! ¡Ya que juegue el control, papi! ¡97! Que baile la chinita porque que viva la soltería Y el chavo banda también Que viva la soltería Ese nomás aguanta como un miss Luego, luego encuentra a sus amonis ¡DICEN! ¡DICEN! ¡Andaña! ¡Y hay numbers! ¡Presenta! ¡DICEN! 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 Llegó la pequeña Carlos Yo la choncito Los tuyestas de choraca Los perrones de la maría El negro cuñito Con el corratra Voz de la Ruta 30 Para el Padrito Los Muñecos de la Quinta Y Coma de la Marca Y Sabón Almida Dice Sabón Pania Pania No te dais, fíjate Los Mojitos de la Ruta Mojitos de la Ruta Mucha Ruta Mucha Ruta Mucha Ruta Anima señores Marillones y Sabón el Javi Dice Pania Pania Todos los bandotes Tena 5 El famoso Fuences El Vito Siempre Sabroso Anima señores Taquería Suave Todos los Grafiteros De la Nave 3 De Pintura de la Rocho Para la Viga El famoso Pulque La Campeota Para el Pañuelo El famoso Chihuacán Todos los sabores Mercado Monte la Pava con Bonas Chichita en la Gatorre Siempre con la Paca Monte la Pava con Bonas El famoso Kine Su Pequeña Yosha Los Gallodos de Abril Sabroso Cristian Esa El famoso Benítez Para Echelman Papacito De la Copia Los Famosos Araganes Padrinitos Saluda Mal Padrino Hola Gordito Los Coñecos de la Quinta Para el Pollo Los Malditos Vázquez Para Echelman Papacito Siempre Impresionante Sonido Fania 97 Para todo el staff técnico Sonido Flavito Y gallo de mi vida Sabroso Somos como el frijón y el maíz Reconocidos por todo el país Internacionales 2 Zafarrito del Monte El direndo de Chato Lama Alborrico Zafarrito del Monte El famoso Miki Mausen De Antaño De Javo Carvera De Nación De Montelapa Unha Y a Membana De Montelapa El famoso C.C.C.O. Ronaldino La Tierra Intóxicos Los Lóxicos, la Lupita Zabaleta, el Pajo y el Mustio Número 1 Grupo de Crecitos Y entonces el Pancitas TV ¡Zarrato! Lluvia, Calizo, Nevada Los Murciélagos, anunciando la llegada Desde Cables y Bocinas Van a 97 chicos en las cabinas Puros Murciélagos La Sur 18 ¡Agoniza se va! Quizás Desde la Romero Vargas Toda la banda andamos pisteando Puro cola, puro paña Para chiquis, mudas y la güera de la ropa Para Víctor y el famoso jueces La maldita Nessa Siempre con la paña ¡Buenas noches! El impresionante Sonido Fania 97 República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para el gato ya en la cana